Cambiando radicalmente de tema, señores, hay una preocupación colectiva y son las vallas políticas en cada esquina de San Francisco de Macorís. No es un tema propio de San Francisco de Macorís. Todas las ciudades están inundadas con vallas políticas que han tomado los principales espacios. La contaminación visual nos arropa, nos tienen hostigados con la política disfrazada de inscríbete o afíliate de todas las organizaciones políticas sin excepción. Digo de todas las organizaciones políticas. Estamos claros que cada uno tiene todo el derecho de aspirar, de promocionarse, de llevar su proyecto. De eso trata la democracia. Pero, señores, están abusando. En el más mínimo espacio te colocan vallas publicitarias, vallas políticas que han tomado, repito, todos los espacios de San Francisco de Macorís. Hay una inversión fuerte en esas vallas. Yo he visto vallas enormes, enormes, enormes. Pero quiero dar un consejo sano a los políticos de nuestro pueblo. Las vallas no votan. Y más que una valla, el ciudadano aspira a propuestas concretas. En esas vallas aprovechen y desglosen sus propuestas. Porque rostros estamos cansados ya de observar. Partidos minoritarios y partidos que antes criticaban el uso indiscriminado de los espacios públicos con campaña también se han sumado a esta práctica. Entonces, esta contaminación visual que estamos viviendo hacen llamados indirectos al voto y afiliarse en las diferentes organizaciones políticas. El mismo malestar está en Santiago, en La Vega, y veo varios escritos en los medios digitales que hacen énfasis que estamos en un periodo de pre-campaña. Y aún, estando prohibido, en este periodo de pre-campaña, las principales organizaciones políticas han incursionado en esta práctica de colocar vallas políticas en los espacios públicos. Sin distinción. Y quiero hacer énfasis en esta parte. Sin distinción. Todas las organizaciones políticas, no puedo decir todos los precandidatos, porque algunos no han colocado publicidad, pero el 85%, 90%, para ser más exactos, tiene su pre-campaña montada con vallas políticas. Y creo que hay que empezar a cambiar el estilo de hacer política en la República Dominicana. Alguien tiene que hacer la diferencia. Alguien tiene que enfocarse en cambiar ese estilo tradicional de hacer política. Hay que apelar por nuevas estrategias que más que entrar por los ojos, como se diría, a un candidato con diferentes fotografías y publicidad, se apele a llevar propuestas, que es lo que la gente necesita. Recobrar la confianza en los políticos que están tan, pero tan desacreditados. Dicen que el primer paso para un ciudadano torcerse es si se mete a político. Entonces ahí empiezan las mentiras, las promesas que no van a cumplir. Hay políticos que están seguros que no van a cumplir con algo, y lo prometen. Porque llevan un discurso de barricada, esos discursos que hacen enérgicos, donde cuando le aplauden 10 en frente, se crecen. Y dicen cosas que ni siquiera imaginan que son ciertas. Entonces, hay que cambiar, hay que abogar por cambiar esta forma de hacer política en la República Dominicana. Una política más consciente, más cercana al ciudadano. Pero una política en sentido general, de mano con el ciudadano. Para ayudar, para cambiar los principales problemas que tenemos en los sectores. Para cambiar los puntos de drogas por canchas deportivas. Porque por un lado estamos pidiendo a la juventud que se incorpore a la sociedad, pero ¿en qué parte de la sociedad si no hay espacios? Si no hay trabajos donde esos jóvenes puedan tener su mente ocupada. Si no está la diversidad para practicar deportes en los diferentes barrios. Claro que convertirse en delincuente es opcional. Eso depende del ser humano. Porque de los peores barrios han salido grandes profesionales. En eso estamos claros. Pero tenemos que ayudarnos un poquito. Entonces, ese dinero que ustedes van a invertir en vallas publicitarias con su rostro, yo abogo porque lo inviertan en una cancha en el sector rabo de chivo. Pueden ser diferentes aportes deportivos que se pueden hacer. Vamos a cambiar esa forma. Lo que usted va a invertir en una valla, usted lo invierte en una casita que hay que reparar. Usted lo invierte en una cama, en una estufa que necesita un ciudadano que no tiene nada. Vamos a cambiar la forma de hacer política que hace mucho, hace falta en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!